Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris Con, si señor, estamos con este librito llamado Ritos Iguales, Tierras Iguales Eso nunca existirá, Ritos Iguales en el que estamos después de que, bueno, hubiese mal rollito Porque al fin y al cabo, es, se fue a buscar a Simón en un plano astral cósmico del Averno Y se puso a pegarle hostias a entes cósmicos, interdimensionales, no sabría llamarlo Pero vamos, que eran bichos un poco rarunos y, bueno, pues están ahí Y Yaya se fue a buscar el callado, no me acuerdo quién estaba con Yaya, creo que era Rectángulo No estoy del todo seguro, sé que se estaban peleando, pero al final dijeron, ala, ya está, a fumar Y pensaron en el callado y que era una probabilidad entre un millón Y como todo el mundo sabe, según este libro, una probabilidad de un millón Tiene la probabilidad de acertar de 9 contra 10 O sea, tiene una probabilidad de 10, tiene la probabilidad de 9 O sea, no es del todo seguro, o sea, hay una probabilidad de 1 contra 1 millón es 1 entre 10 De fallar, ya está Vale, pues vamos a seguir Porque me estoy explicando de puta pena Hay tormentas que son francamente teatrales, con relámpagos y truenos imponentes Hay tormentas que son tropicales y opresivas, con preferencia por los vientos cálidos y los chispazos eléctricos Pero esta era una tormenta de las llanuras del mar circular Y su principal ambición era golpear el suelo con la mayor cantidad posible de agua Era la clase de tormenta Que sugiere que todo el cielo Perdón Queje Que todo el cielo Ha estado tomando diuréticos Como... vale El trono y el rayo se quedan de secundarios Una especie de coro y la lluvia es la estrella del espectáculo Bailaba claqué sobre la tierra Los terrenos de la universidad se extendían hasta el río Durante el día, era un esquema muy formalito De sendero de gravilla y setos Pero en una noche húmeda y enloquecida Los setos parecían haber desaparecido Y los senderos se habían escondido en algún sitio seco No sé... Supongo que está hablando Yaya ¿No se puede usar una de esas bolas de fuego de los magos? Tenga piedad señora Seguro que ella debía de venir por aquí Si no me he extraviado Aquí hay una especie de espigón Solló el ruido de un cuerpo pesado chocando contra un arbusto Y luego un chapuzón El caso es que he encontrado el río Que se ha tropezado y se ha caído Y dice ella Lo he encontrado Está aquí Yaya cera vieja escudriñó a través de la chorreante oscuridad Oía el rugido del agua Y divisaba apenas las crestas blancas de la inundación También captaba el peculiar olor del río Ang Que sugería que todo un ejército lo había utilizado primero como orinal Y luego como sepulcro Ah que bien Huele a muerto y a pis Que guay Cortángulo chapoteó hacia ella Esto es una tontería Dijo Sin ánimo de ofender señora Pero la corriente lo habrá arrastrado hasta el mar Y yo me voy a morir de frío No se puede mojar más de lo que es esta Además No sabe caminar con la lluvia ¿Cómo dice? Va como encorvado Pelea contra ella Y no se hace así Debería Bueno Moverse entre las ropas Y en realidad Yaya no parecía más que algo mojada Lo tendré en cuenta Vamos señora Necesito una buena chimenea Y una taza de algo caliente Yaya suspiró No se En cierto modo esperaba verlo salir del barro o algo así Pero con tanta agua Cortángulo le dio unas palmaditas amables en el hombro Quizá podamos hacer otra cosa Empezó Se vio interrumpido por otro relámpago Seguido por su correspondiente trueno Es que Para que no lo sepa El relámpago es lo que se ve Es la luz Y el trueno es el El sonido Para que no lo entienda Eh Decía Ah perdón Decía que quizá Podamos hacer algo Empezó de nuevo ¿Qué es eso que he visto? Quiso saber Yaya ¿El qué? Preguntó Cortángulo Integrado Integrado Intrigado Proporcioname algo de luz El mago dejó escapar un suspiro húmedo Y extendió una mano Un rayo de fuego dorado Surcó las aguas hirvientes Y siseó al apagarse ¡Eso! Exclamó Yaya triunfal No es más que un bote Explicó Cortángulo Los muchachos lo usan en verano Va de otras la figura decidida de Yaya Tan deprisa como pudo No estará pensando en sacarlo con una noche como esta Es una locura Yaya avanzó por los empapados tablones del espigón Que estaba casi sumergido No sabe manejar un bote Protestó Cortángulo En ese caso tendré que aprender deprisa Replicó Yaya con tranquilidad Pero si no he ido en bote desde que era un chiquillo No le he pedido que venga El lado puntiagudo va adelante Cortángulo gimió Esto tiene mucho mérito Pero no sería mejor esperar a mañana Un relámpago iluminó el rostro de Yaya Joder, que teatral, ¿no? Quizás no Concedió Cortángulo Y si esperamos a mañana Y justamente se le ve la cara a Yaya Y con cara de odio Y es como vale Ok Que teatral, coño El juego Uy, el juego El libro Avanzó por el espigón Y atrajo el pequeño bote de remos hacia sí Subirse a él era cuestión de suerte Pero al final lo consiguió Tanteando la voz a él en la oscuridad El bote salió al agua Que lo arrastró haciéndolo girar lentamente Yaya se aferró al asiento Mientras que el bote se mecía en las aguas turborentas Y miró al cortángulo expectante ¿Y? Dijo ¿Y qué? Dijo que sabía manejar un bote No Dije que usted No sabía ¡Oh! Se agarraron como pudieron Mientras el bote se Se escoblaba peligrosamente Y se interesaba de milagro Y la corriente lo seguía arrastrando Es que No sabía, no Yo he dicho que tú no sabías No es lo mismo Cuando dijo que no había estado en un bote Desde que era un chiquillo Empezó Yaya Creo que tenía dos años El bote quedó atrapado en un remolino Giró sobre sí mismo Y siguió corriendo Corriente abajo Creí que había sido usted La clase de niño Que se pasaba el día metido en un bote Nací en las montañas Pues si le interesa La hierba húmeda me mareaba Dijo cortángulo Joder Vaya El bote chocó contra un tronco sumergido Y una ola entró por la proa Conozco un hechizo para no ahogarnos Añadió con tristeza Me alegra oírlo Muy bien Qué fatalista el hijo de puta Pero hay que pronunciarlo Cuando se está en tierra seca Quítese las botas Ordenó Yaya ¿Qué? Que se quite las botas ¡Hombre! Cortángulo se removió inquieto En el banquito ¿Qué está pensando? No sé mucho sobre botes Pero sí Sé Pero sí que sé A ver Espera Pero sí que se supone Que el agua debe estar fuera Yaya señaló la marea oscura Que la mía Los pantoques Llena las botas de agua Y arrojela por la borda Ah O sea que se estaba metiendo agua por dentro Vale, vale Cortángulo sintió Tenía la sensación De que las dos últimas horas Habían pasado sin que él Tuviera nada que decir al respecto Y por un momento Acarició la idea Extrañamente consoladora De que no tenía control Sobre su propia vida Y por tanto Nadie podría echarle la culpa Sí, es una de las mejores cosas Que pasa en el mundo Cuando el problema es de otros Nosotros estamos más tranquilos Llenarse las botas de agua Para achicarla del bote En un río Crecido O mediano Joder Bote en un río Crecido a medianoche Y sentado frente a una mujer Era tan lógico Como cualquier otra cosa Dada las circunstancias Y una mujer Que era todo una figura Dijo una voz olvidada En el fondo de su mente Al verla barrer el agua Como su escoba Para sacarla del bote Algo en el descuidado Subconsciente de Cortángulo Empezó a agitarse No estaba muy seguro Sobre lo de la figura Por supuesto Dado el viento La lluvia Y la costumbre de Yaya Y de ponerse Todos sus guardarropes A la vez Cortángulo que raspeó Titubeante Toda una figura Metafóricamente hablando Decidió Mire Dijo Todo esto tiene mucho mérito Pero Consideremos las circunstancias La velocidad del agua Y todo eso ¿Entiende? Puede que ahora ya Esté en el medio del océano Quizás Nunca vuelva a la orilla Incluso puede caer Por la catarata Periférica Yaya Que había estado escudriñando las aguas Se dio media vuelta ¿No se le ocurre decir nada Que pueda servir de ayuda? Inquirió Cortángulo seguía achicando unos momentos No Dijo ¿Ha oído hablar alguna vez De alguien que volviera? No Entonces vale la pena Intentarlo ¿No cree? Nunca me ha gustado el océano Suspiró Debería estar pavimentado Hay cosas horribles en él En las zonas profundas Monstruos marinos O eso dicen Siga achicando muchacho Tendrá ocasión de comprobarlo La tormenta rugía sobre ellos Allí Sobre las llanuras fluviales Se sentía perdida Su lugar estaba en las montañas del carnero Donde la gente sabía apreciar una buena tormenta Rondaba por allí Buscando aunque fuera una colina Moderadamente alta Para dejar caer un relapago sobre ella La lluvia amainó Hasta convertirse en una llovizna suave Capaz de caer insistente durante días Una niebla marina Se disponía a ayudarla Si tuviéramos remos podríamos rebar En el caso de que supiéramos a dónde vamos Dijo Cortángulo Yaya no respondió A ver Qué tontería Es como Si tuviéramos una lancha motor Podríamos ir más rápido ¿A dónde? No lo sé Pero podríamos ir más rápido Es como Tú eres tonto El mago achicó unas cuantas gotas de agua Y pensó que el bordado de oro de su túnica No volvería a ser el mismo Era bonito pensar que Algún día Eso tendría importancia Supongo que no sabrá usted Por casualidad Hacia dónde está el eje Aventuró Solo por preguntar algo En dirección a donde crece el musgo de los árboles Replicó Yaya Sin volver la cabeza Ah Asintió Escudriñó las aguas aceitosas Con gesto sombrío Y se preguntó De dónde vendrían A juzgar por el olor a sal Ya debía de estar en la bahía Lo que realmente le aterraba del mar Era que lo único que se interponía entre él Y las cosas horribles que vivían en el fondo Era el agua Por supuesto La lógica le indicaba Que lo único que se interponía entre él Y por ejemplo Los tigres devoradores de hombres de la selva de Clash Era la distancia Pero no era lo mismo Los tigres no surgen del abismo espeluznantes Con bocas llenas de dientes Como agujas Es verdad Siempre se pone a los A los monstruos marinos Como si tienen dientes megafilados Como si fueran Eso Agujas O sea En vez de dientes grandes como nosotros Que como los putos tiburones Los tienen como los Los rape Que son los dientes super Super afilados Y no lo entiendo Se estremeció ¿No lo nota? Preguntó Yaya ¿No lo saborea en el aire? ¡Magia! Y tiene que salir de alguna parte En realidad No se disuelve en el agua Dijo Cortángulo Chasqueó los labios un par de veces Desde luego Debía admitir que la niebla Tenía un ligero sabor metálico Y que el aire era Levemente aceitoso Usted es un mago Gruñó Yaya ¿No puede llamarlo o algo así? Nunca se había dado las circunstancias Se excusó Cortángulo Hasta ahora ningún mago Había tirado su callado al mar Sé que está aquí Por alguna parte Ayúdanos a buscarlo Hombre Cortángulo gimió Había sido una noche Ajetreada Y antes de Hacer más magia Necesitaba urgentemente Doce horas de sueño Varias comidas abundantes Y una tarde tranquila Ante una buena chimenea Ahora digo una cosa Cuando se acabe el parrojo Se estaba haciendo viejo Ese era el problema Pero cerró los ojos Y se concentró Hay una cosa que parece Que habrá algunos Que se habrán olvidado Pero es que Cortángulo Yaya Tuvieron una Una pelea de magia Así que no es que fuera Joder tío Si has hecho Dos Tres hechizos Colega Eres un mierda No 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 Cortángulo Ya he hecho Muchos Hechizos antes Lo que pasa es que Ya está agotado Y si Necesitaría reponerse O sea descansar Pero Es la cosa Vale Allá alrededor Había magia Desde luego Había lugares En los que la magia Se acumula por naturaleza Va creciendo En torno a trozos De metal O O Hierro Que cojones O Hierro O C T Hierro Todo junto En la madera De ciertos árboles En lagos aislados Y las Personas que saben hacerlo Pueden cogerla Y almacenarla En aquella zona Había un buen depósito De magia Es potente Dijo Muy potente Se llevó las manos A las sienes Hace un frío De muerte Gruñó Yaya Un frío Mal rollo La lluvia insistente Se había transformado En nieve El mundo cambió De repente El bote Se detuvo Pero no bruscamente Sino como si el mar Hubiera decidido De pronto Volverse sólido O sea Hielo ¿No? Yaya miró por la borda El mar Se había vuelto sólido El sonido De las olas Venían de muy lejos Y parecían alejarse Cada vez más Se inclinó por encima De la borda Y tanteó el agua Hielo Dijo El bote Se había quedado inmóvil En un océano de hielo Crujía ominosamente Cortángulo Asintió con lentitud Tiene sentido Dijo Si están Donde creemos Que están Allí hace Mucho frío Se dice Que tanto Como entre las estrellas Durante la noche Así que El callado También lo siente Hombre Al fin y al cabo Están en el espacio Y en el espacio No hay calor Puesto que al fin y al cabo El calor lo da las estrellas Así que no hay calor Lo cual Quiere decir Que estamos En mitad del Si no tuviésemos Nuestras estrellas Estaríamos congelados Estaríamos muertos Bien Dijo Yaya Saliendo del bote Ahora solo tenemos Que encontrar El centro del hielo Y allí Estará el callado ¿Verdad? Sabía que diría eso Puedo al menos Ponerme las botas Caminaron entre las olas heladas Cortángulo se detenía De vez en cuando Para sentir la ubicación exacta Del callado La túnica Se le estaba congelando Le castañaban los dientes Hostia Están en Rusia O en Canadá Qué bien ¿No tiene frío? Preguntó ¿No tiene frío? Preguntó Yaya Cuyo vestido apenas crujía Tengo frío Concedió la mujer Sencillamente No tirito Cuando yo era niño Los inviernos eran así Suspiró Cortángulo Echándose aliento Entre los dedos Enang casi nunca nieva ¿De verdad? Dijo Yaya Escudriñando a través de la nieve helada Claro Es que Yaya está acostumbrada a esto Cierto Vive en una puta montaña Está más acostumbrada al frío Que Cortángulo Recuerdo que en las cimas de las montañas Había nieve durante todo el año Ah Las temperaturas Ya no son como antes Al menos hasta ahora Añadió Dando una patada al hielo Este crujió amenazador Recordándole que sólo él se interponía entre su vida y el fondo del mar El siguiente paso fue tan suave como le resultó posible ¿A qué montaña se refiere? Preguntó Yaya A las montañas del carnero Más hacía el eje Nací en cuello de lata Yaya meditó un instante Cortángulo Cortángulo Dijo suavemente ¿Tiene algo que ver con el viejo Actur Cortángulo? Vivía en una gran casa vieja Al pie de la montaña Saltarina Y tenía un montón de hijos Era mi padre ¿Cómo discos lo sabe, señora? Crecía allí Dijo Yaya Dominando la tentación de sonreír En el valle de al lado En culo de mal asiento Recuerda a su madre Buena mujer Tenía ¿Qué? Tenía gallinas maurenas y blancas Yo solía ir a comprar huevos para la mía Antes de hacerme bruja, claro No la recuerdo a usted Suspiró Cortángulo Pero claro Fue hace mucho tiempo Siempre había muchos niños alrededor de nuestra casa Suspiró de nuevo Hasta es posible que le tirase a usted del pelo alguna vez Solía hacer esas cosas Quizá Recuerda a un niño gordo muy antipático Puede que fuera yo Me parece recordar a esa niña un tanto mandona Pero fue hace mucho tiempo En aquellos tiempos yo no tenía el pelo blanco En aquellos tiempos todo era diferente ¿Cierto? En verano no llovía tanto Los acasos eran más rojos Había más ancianos El mundo estaba lleno de ancianos Eso es un problema O sea No sé en qué momento eso es algo bueno Eso es un problema de natalidad Si había más ancianos que niños No sé Dijo el mago Sí Lo sé Y ahora está lleno de jóvenes Pues eso Más natalidad Es bueno Es raro Cualquiera hubiera dicho que sería al revés Hasta el aire era mejor Más fácil de respirar Dijo Cortángulo Siguieron caminando a través de los torbellinos de nieve Meditando sobre las ironías del clima y del tiempo ¿Ha vuelto alguna vez a casa? Preguntó Yoya Cortángulo se encogió de hombros Cuando murió mi padre Es extraño Nunca le he contado esto a nadie Pero Bueno Allí están mis hermanos Porque soy octavo hijo Por supuesto Todos tienen hijos y hasta nietos Y casi ninguno sabe Escribir su propio nombre Yo podría haber comprado todo el pueblo Y me trataron como un rey Pero Bueno He estado en lugares Y he visto cosas que los volverían locos Me he enfrentado con criaturas peores que sus pesadillas Conozco secretos que muy pocos comparten Se sintió usted desplazado Dijo Yaya No tiene nada de raro A todos nos pasa lo mismo Nosotros lo elegimos Los magos no deberían volver a casa Yo no creo que tenga en casa Asintió Yaya Como siempre digo yo No se puede cruzar el camino El mismo El mismo río dos veces Cortángulo pensó un instante Sobre aquella afirmación Creo que en eso se equivoca Señaló Yo he decidido de cruzar el mismo río miles de veces Oh pero no era el mismo río No No A ver No es el mismo río Porque no es el mismo agua que has pisado O sea Va haciendo un ciclo Y no O sea va El agua ese se va Y otro agua vuelve O sea no pisas el mismo agua No se si me estoy entendiendo Cortángulo se encogió de hombros Pues el condenado río parecía el mismo No tiene por qué hablar así Le reprochó No se por qué debo contar ese vocabulario de un mago Que ni siquiera responde a las cartas Cortángulo se quedó en silencio A excepción del castaño de sus dientes Oh dijo Oh ya Las envío usted Exacto Iban firmadas Se supone que eso da una pista en cuanto al remitente ¿No? Si Si Pero pensé que era una especie de broma Murmuró Cortángulo ¿Una broma? No recibimos muchas solicitudes de mujeres No recibimos ninguna No se por qué no me respondió Insistió Yeya Si quieres saber la verdad Las tiré Joder Dile eso a la yeya Te vas a cagar Gilipollas Al menos podría haber Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? Oh Ahí La niebla se despejó y lo vieron con claridad Un surtido de nieve y una columna ornamental de aire helado Y bajo ella El callado no estaba encerrado en el hielo Sino que yacía tranquilamente en un charco de agua Uno de los aspectos más inusuales de un universo mágico Es la existencia de opuestos Ya se ha mencionado que la oscuridad no es el opuesto de la luz Sino una simple ausencia de luz No es del todo cierto O sea La luz es la ausencia de oscuridad Porque al fin y al cabo El estado natural como tal Del universo es la oscuridad Y las estrellas son las que dan luz Es decir Tiene que haber un cuerpo estelar que dé esa luz Así que no sé De la misma manera El ser absoluto no es más que la ausencia de calor Es que bueno El calor puede ser ambas cosas El calor es la temperatura y punto Si queréis saber a lo que es el auténtico frío Un frío tan intenso que el agua no puede helarse Sino antihervir Solo tienes que mirar ese charco Antihervir vamos Que te quemas Te quemas y te revienta la mano Que para que no lo sepa Las temperaturas muy bajas O sea de frío También te pueden quemar El quemar es cuando una temperatura extrema Hace contacto con tu piel Y le hace algún tipo de De cosa Lo miraba en silencio unos segundos Olvidando la discusión Si metes la mano en eso Los dedos se te quebrarán como zanahorias Dijo posadamente Cortángulo No puede cogerlo usted con magia Cortángulo se palmeó los bolsillos Y al final dio con la bolsita de tabaco Con dedos experimentados Convirtió los restos de unas cuantas colillas Y un papel de fumar en un pitillo nuevo Y lo lamió para darle forma Sin apartar los ojos del callado No Dijo Pero lo intentaré Miró con añoranza el cigarrillo Y luego se lo colocó tras la oreja Uy cuidado con eso que Que hay uno en guardias guardias Que tiene un cenicero detrás de la oreja Extendió las manos con los dedos entreabiertos Y sus labios se movieron sin emitir sonido alguno Formulando algunas palabras de poder El callado giró en el charco Y luego se elevó suavemente sobre el hielo Al instante se convirtió en el centro De un capullo de aire helado Cortángulo gimió por el esfuerzo La levitación directa era la parte más difícil De la magia aplicada Por el constante peligro De los conocidos principios de acción y reacción Que vienen a decir que si un mago Intenta levantar algún objeto pesado Solo con el poder de su mente Se arriesga a acabar con el cerebro en las botas ¿Puedes ponerlo de pie? Preguntó Yaya Con gran delicadeza el callado Giró lentamente en el aire Hasta quedar frente a Yaya A pocos centímetros por encima del hielo El hielo brillaba en sus tallas Pero a Cortángulo le pareció A través de la neblina roja de las migrañas Que prendía ante sus ojos Que le estaba mirando Resentido Yaya se ajustó el sombrero Y se hirguió con decisión Bien Dijo Cortángulo dio un respingo Su tono de voz Cortaba como un filo de diamante Recordaba vagamente Las reprimendas de su madre Cuando era niño Pues era la misma voz Solo que refinada Concentrada Afilada Un tono imperativo Capaz de poner en pie a un cadáver Y hacerlo cruzar medio cementerio Antes de que se acordara De que estaba muerto Yaya se cruzó de brazos Ante el callado flotante Casi fundiendo su cobertura de hielo Con la ira de su mirada ¿Te parece que es manera de comportarse? Quédate ahí tendido en el mar Mientras la gente muere Vaya Que bonito Paseó trazando un semicírculo En torno al callado Le está dando una reprimenda A un callado Para sorpresa De cortángulo El bastón se volvió para seguirla Bien Te tiraron al agua Respeto de ella ¿Y qué? No es más que una niña Y los niños acaban de tirarnos A todos tarde o temprano ¿A eso lo llamas lealtad? Eso es lo que te Es que no te da vergüenza Quedarte ahí Haciendo el vago Cuando por fin Podrías hacer algo útil Se inquinó hacia delante Con la nariz enganchuda A pocos centímetros del callado Cortángulo estuvo casi seguro De que el callado Intentaba retroceder ¿Quieres que te diga Qué le pasa a los callados malos? Siseo ¿Quieres saber lo que te haré? Si es no vuelve a este mundo Una vez que te salvaste del fuego Porque ella sentía el dolor La próxima vez no será fuego Su voz se convirtió en un susurro Como la de un látigo Primero Un cepillo de carpintero Luego Una lija Y un verbiquí Y un cuchillo de montar Ya basta Ya basta Dijo Cortángulo Con los ojos llorosos Y lo que Perdón Y lo que quede de ti Lo dejaré en el bosque Para los hongos Los gusanos Y los escarabajos Tardarán Años En acabar Contigo Las tallas se entremecieron La mayoría se habían trasladado A la parte trasera del callado Huyendo de la mirada de Yaya Ahora Y sintió la bruja Te diré lo que voy a hacer Te cogeré y volveremos todos juntos A la universidad ¿De acuerdo? Si no La sierra Se arremangó y extendió una mano Mago Indicó Quiero que lo suerte Cortángulo asintió a boca abierto Cuando diga ya ¡Ya! Ya está aquí El capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle a la like si os ha gustado Suscribiros si no estáis Para que Youtube Os avise cada vez que yo suba vídeo Y la verdad es que La estoy subiendo A las Son las 3 y 25 Así que Lo estoy haciendo casi ya Así que nada Muchas gracias por haber visto Dadle a la like si os ha gustado Y tal ¿Vale? Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós